Y pues música y en realidad yo felicito, porque la humildad es lo que me caracteriza. Muy buenas tardes, aquí te saludo doña Violeta, ¿te acordás? Yo fui ya presidenta de Nicaragua de los años 90, la misma que le ganó a Anir Ortega, ¿te acordás de mí, chiquito? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo te apoyé, pero decidí ayudarle a Anir Ortega porque ganara él. Sí, ya mire que sos uno de los seguidores de los sandinistas, vos sos un izquierdito, Hugo Chávez y toda la babosada de allá de Venezuela, la verdad, que en paz descanse. Oíme, pero he estado viendo las entrevistas y estoy viendo como que te querés volver a postular, vos. Sí, es que los liberacionistas, de este carácter, yo ni he hablado. Dios mío, mi lindo, como quien dice, ahí está el negocio, volvamos de nuevo, ahí es donde se llenan las bolsas estos bandidos. A mí no, verdad, a mí no. Es que los liberacionistas quieren que yo me vuelva a mandarte presidente y tengo que consultarlo con la almohada. Ahí me di cuenta. Mandar, mandar, ahí le dicen mandar. Yo llevo más carebarro. Oiga, pero qué interesante, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar a este par de señoras un ratito, esta señora y este señor, pero nos vamos a volver, a mi amor, que usted me haga el honor de presentar ese tema, que está todo Costa Rica escuchando. Dígame, ¿cómo suena? ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama La Última Copa. La Última Copa. Don Oscar, La Última Copa. La Última Copa. ¡Ah! ¡Ahí va! Oscar. ¡Se me levanta La Última Copa! A ver, voy a bailar con este viejo, que está como contemporáneo conmigo. Ay, si usted quiere estar con nosotros mientras se escucha La Última Copa, marque 22, 22, 23, 23. Ay, no sé. ¡Eres!